Bueno, ya tenemos noticia en desarrollo, nos vamos a comunicar con Walter Morales, que nos tiene detalles ya sobre el kilómetro 21 en la bajada conocida como el Chilindron. Seguramente usted ya la ubicó, que conduce a San Pedro de Ampuc. Acá un hombre fue asesinado. Sicarios le sorprendieron el paso y le dieron muerte en cuestión de segundos. Walter, adelante. Es correcto, más bien dicho, excorrecto, Axel, como bien nos indicas, durante este día se suscitó un hecho de violencia en este sector que, bien indicabas, es silencioso, pero esta persona, un hombre, se conducía en este sector y fue atacado por sujetos desconocidos. Le acertaron al menos un disparo que fue mortal, pero los bomberos voluntarios tienen más detalles acerca de esta información. El hombre yace con sus lentes a un lado, frente de él, por lo que esto indica que fue asesinado a sangre fría por sujetos desconocidos. Oscar Sánchez, muy buenas tardes acerca de este hecho de violencia que se registró en este sector que conduce a San Pedro de Ampuc. Amplíenos detalles de la emergencia, la identificación de este hombre, si es que ya se ha proporcionado la misma a los socorristas, para darle a conocer a nuestra amable audiencia. Gracias, Walter. Queremos dar a conocer de que miembros de nuestra institución fueron destacados en varias ambulancias, ya que se nos indicaba de un ataque armado en el kilómetro 20 de la ruta que conduce a San Pedro de Ampuc. Se nos mencionaba de varios heridos a la llegada de los efectivos del casco negro. Localizan a un hombre con varias heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo, especialmente en el cráneo y en el tórax. A la evaluación correspondiente, lamentablemente, esta persona había fallecido, por lo que se avisó a las autoridades para los trámites de rigor. Ha sido identificada como Julio Enrique Cheley, catalán, de 45 años. Muchas gracias al portavoz de Bomberos Voluntarios. En este sector es bastante silencioso. ¿Cuál ha sido el motivo? Amado, han dicho, la rutina de los socorristas para poder arribar a este sector y poder atender a este hombre, a pesar de que es un sector bastante, digamos, no transitado por las personas. ¿Y cómo se da la acción para tratar de restablecer los signos vitales de este hombre? Sí, según podemos observar, esta persona se encontraba en un camino cercano a un puente. Por acá no hay muchas personas que conducen. Algunos vehículos que pasaban dieron alerta a nuestro número de emergencia, al 122. Los paramédicos utilizaron maniobras de reanimación pulmonar avanzada. Lamentablemente, pues, la persona ya había fallecido, debido a que los impactos fueron en órganos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes han logrado la identidad de esta persona. Muchas gracias al portavoz de Bomberos Voluntarios, Oscar Sánchez. Dice, como usted puede ver en las imágenes de mi compañero, Fernando Arevalo, el tránsito es en ambas vías. En este sector pasan algunos carros, pero las personas se conducen a pie, con el riesgo incluso de ser atropelladas, pero se desconoce si los sicarios que cobraron la vida de este hombre se trasladaban a bordo de alguna moto o de un vehículo particular. En cercanías de una de las botellas que se encuentra en este camino, se ve un casquillo de bala, que será la única evidencia de momento que se resguarda por la Policía Nacional Civil, contraria a la vía, porque también se puede, según el reporte de Bomberos Voluntarios, tener conocimiento de otro casquillo que se encuentra en una botella más adelante. Pero usted puede ver cómo esta evidencia se estará protegiendo por la Policía Nacional Civil para ser también parte de la investigación que se da posterior a este hecho violento que cobra la vida de una persona en este camino que conduce a San Pedro Ayampuc. Como bien indicábamos, nosotros hemos tratado de conocer si existe alguna versión de alguna persona que haya podido presenciar este hecho de violencia, pero nadie se encuentra en cercanías de esta área. También ya entonces se puede ver otro casquillo. Corroboramos la información, son dos las evidencias que tendrán que ser por parte de la Policía Nacional Civil resguardadas para el Ministerio Público una vez el ente investigador se haga presente a este sector y trate de determinar la manera en la que se asesinó a este hombre. Él presenta, como indicaban los socorristas, un impacto de bala que, según ya nos indicaba uno de los bomberos que atendió la emergencia, tiene su ingreso en el pecho de este hombre y salió por la espalda, pero tendrá que corroborarse si es el único disparo que acertó en su humanidad. Es parte del reporte que tenemos desde este sector. Axel, amigos de TN23, la tarde de este miércoles, con el cual yo retorno a Estudios Centrales para tener conocimiento si existe alguna cuestionante acerca de lo que ocurre en este sector en cercanías de la ciudad capital. Ahora bien, Walter, tomando en cuenta que ya están las autoridades en este punto, ¿ha llegado algún familiar a externar si tenía alguna amenaza o algo? ¿Cómo pudo haber pasado en este punto para poderle interceptar el paso y asesinarlo? De momento no, Axel, no se encuentra ninguna persona presente que comunique, conocer a la hora fallecido, tampoco testigos que puedan dar alguna versión de lo que sucedió en este sector. Estaremos a la espera y también aguardaremos unos momentos para conocer si más allá de personas curiosas se acerca a alguien que conozca a este hombre, lo que también se indica por los trabajadores de algunas funerarias que tienen como su labor también atender esta clase de emergencia. De momento no han tenido conocimiento de alguna persona que les cuestione acerca de este hombre. Lo que sí se sabe y versiones que hemos obtenido es de que esta persona no habitaba en este lugar, es desconocido de este sector de la ruta que conduce a San Pedro Ayampo, que es parte de lo que acontece ya a esta hora. Como podemos ver, el área estará siendo expandida para su resguardo. Ya dejarán de circular vehículos aparentemente para poder resguardar esta evidencia que como pudimos ver en imágenes exclusivas se encuentra del otro lado de la vía. Esto da indicios de que las personas que atacaron a este sujeto se transportaban de la ruta que conduce de la ciudad capital hacia San Pedro Ayampo y que se utiliza este puente ya conocido con el nombre que indicábamos el puente, el Chilindrón y la ruta. El Chilindrón hacia San Pedro Ayampo se utiliza por parte de los vehículos para transitar en esta área, pero será acordonada de una mejor manera, tenemos entendido, por el Ministerio Público que ya se acerca, así como la Policía Nacional Civil. Estaremos pendientes de conocer si hay alguna persona que dé alguna cuenta de este hombre si vivía en cercanías de este sector y pueda hablar un poco más de lo que indicábamos si tenía amenazas o alguna otra situación. Muy bien, gracias Walter Morales por la información. Estaremos al pendiente de que digan las autoridades a la llegada del Ministerio Público y pueda recabar todos los indicios necesarios para fortalecer esta investigación. Sabemos que es al paso de este puente donde le interceptan el paso en la denominada bajada del Chilindrón y acá prácticamente le dan muerte. Aún no llegan familiares ni amigos a identificarlo, por lo cual hasta el momento está sin ser identificado. Solo se espera que llegue el Ministerio Público y pueda de esta manera adelantar las investigaciones y por supuesto, minutos después o un par de horas, liberar el paso.